Muerte de Silvina Luna ¡Lotoki preso! Dos fiscales pidieron su detención Y vamos a repasar que son dos causas que se van por paralelo pero tienen al que sería el mismo responsable está la persona en pantalla hablamos de el tan polémico doctor Lotoki por un lado este actor uruguayo de Apicío Dufurte Rafael Dufurte exactamente y por otro lado Fernando Burlando le pidió el fiscal la detención por y además el cambio de carátula por el tema de Silvina Luna que habla de tentativa de domicilio ¿Estoy diciendo bien? exactamente, el actor también como todos los pacientes se operó en 2011 hizo bíceps, pecho y la nariz bueno, con el paso del tiempo dijo que le inyectó un gel que le creó estos granulomas que terminó con hipercalcemia, con problemas en los riñones incluso con algún problema neurológico el hombre empezó la demanda y un fiscal pidió la detención ayer se sumó el fiscal de la causa de Durlando que tiene a Pamela Sosa, Silvina Luna, Alasipo Litaquis y varios famosos más que están en este tren tienes de investigación de su ciudadano son dos investigaciones distintas paralelas, distintas completamente y dos fiscales distintos eso fue lo llamativo bueno, el pedido salió anoche anoche Lortoqui estaba en su casa entonces decía que se iba a ir a un country esta es la imagen, la del medio es la tuya ayer aún sí, exactamente, ayer estuvimos en la casa Lortoqui salió, nos sorprendió muchísimo estaba su auto en la puerta recibió una visita de unos 10 minutos este hombre salió se subió a su VM que estaba en la puerta que se lo rayaron le pusieron asesino en el capó el hombre lo enseñó cuando lo pudo manejar se fue al lugar no tenemos, sí, se está yendo a poco si le pidió que le vaya a hacer las compras igual hay que ver si es el auto el amigo que dejó el nombre del auto se estaba cargando de risa sí, sí, sí nos enfrentó a la prensa cuando necesitamos no te quisiera hablar la verdad el nivel de sadismo que maneja este sujeto es increíble yo creo que en una situación tan sensible primero no me atrevería ni siquiera a salir a la puerta de mi casa creo que estaría encerrada prácticamente en una cárcel en mi propiedad, en mi vivienda y así todo en las últimas entrevistas que terminó dando él dijo ser inocente y no tener absolutamente nada que ver con una liviandad que chama la atención sale a la puerta de la casa sabiendo que hay con la misma liviandad con que operaba su paciente me parece él no se hace cargo de nada pero no hay una doble moral siempre la misma persona es un buen análisis es un hombre que no se hizo responsable de nada que le digo que esas enfermedades autoinmunes que tienen las personas que operó es culpa de ellos que sus productos no tienen nada que ver pero bueno como un denominador de toda esta gente enferma es que lo toquí o sea todas las infecciones y lo que él ha hecho en los cuerpos de esas personas incluso hay muchas que no son famosas que están pasando por lo mismo hay una chica que es muy famosa que no tiene acceso a las cámaras eso también es un punto importante creo que había y vos me dirás Jorge si es de esta manera una denuncia incluso que se estaba preparando de unas 150 personas aproximadamente que podía llegar a la justicia estamos hablando de que por favor nadie lo tome a mal de personas CNN quizás que no son una Silvina Luna que tiene acceso a una cámara un actor una bebé o personas que tienen relación directa con el medio digo esto porque es mucho más sencillo Jorge llegar a una entrevista de esta manera si no se ha conocido no hay forma hay muchas víctimas hay muchos particulares damnificados que no intervinieron directamente en esta etapa primaria porque como no tiene el alcance mediático no llegaron a poder iniciar una acción penal pero a partir de lo que sucedió con estas tres estas tres exenciones de prisión que hay porque son tres particulares damnificados ya tiene captura nacional captura internacional y muy probablemente en las próximas horas que haya detenido claro lo que le explicamos a la gente es que burlando es un tema quizás muy técnico pero para que lo sepan burlando puede pedir la detención el fiscal con todos los elementos puede bueno a ver que dice el doctor burlando tengo este reforzarla para mi también hay que detener al doctor le pide a un juez ahora es el juez quien decide si lo tengo que tiene que ir preso o no en una causa y hay otro juez para otra causa estamos hablando de dos causas para explicarlo un poco y que del otro lado también se entienda si mira hay que por el tema del peligro de fuga tiene que darse una suerte de requisitos puntuales pero el tema está acá está acá en que hay tantos particulares damnificados tantas víctimas y hay tanto dinero de por medio de que corre el riesgo claramente de que se pueda profugar ahí se va a hacer una salvedad lo toque hace relativamente poco estuvo en Estados Unidos él pidió permiso para salir y se lo otorgaron fue y vino pero me parece que hoy no estamos en las mismas circunstancias me parece que si hoy se presenta la justicia lo que pasó hace 10 o 15 días no es lo mismo que está pasando hoy bueno yo creo que la muerte de Caprarola la muerte de Silvina Luna marcó un alto en lo que es lo mediático y en la presión que en este momento están ejerciendo contra la justicia para mí era totalmente ilógico casi que hubieran pedido la detención en otro momento y que lo hubieran ilógico no sé si es la palabra me parece que no había tanta presión y que no era un tema que estaba instalado en los medios y al no estar instalado en los medios me parece que es un tema que permanecía prácticamente en la zona igual Anabella vamos a partir la base que hay individuos en la sociedad que por mucho menos por muchísimo menos están detenidos hace tiempo no digo que no no digo que no lo que digo es que para mí Silvina Luna marcó un antes y un después que para Luna no digo que no lo que me parece es que fue más doloroso la transición que lamentablemente vivió Silvina Luna fue una transición que vivimos de aproximadamente tres meses acompañándola a esa desde donde cada uno de nosotros podía desde un resto desde personas que la iban a visitar de toda esta transición tan dolorosa que estaba llevando adelante y lamentablemente terminó falleciendo yo creo que eso un poco le impactó a la sociedad y a partir de ese impacto me parece que salió a confrontarlo la muerte de Silvina exactamente hasta ese momento él caminaba por la calle libremente sin que nadie le dijera absolutamente nada sin que nadie que no está bien ojo sin que nadie vandalizara su vehículo ni le tirara absolutamente nada a su domicilio hoy me parece que no es de la misma manera me parece que hay ya un enojo de la sociedad en general y que salió a entender realmente todo el daño que le había hecho no solamente a Silvina Luna sino a tantas otras personas que quizás no se conocía demasiado igual vos hablás del daño y el antes y el después pero vos mirás que desde el punto de vista popular en la calle se dice en la calle se dice ¿qué pasa que no está detenido? ¿quién lo banca? ¿quién lo cubre? daría esa impresión ojo estoy hablando de la opinión popular en la calle pero si lo vemos recitando papeles te vuelvo a decir por mucho menos por mucho menos individuos que cometieron yo estaría bastante atento a Fernando Burlando porque desde que lamentablemente Silvina Luna falleció él en el discurso habla que era muy difícil volver para atrás del fallo de la causa de lesiones graves que él entendía que es un tipo extremadamente vivo no estoy descubriendo nada muy bueno lo que hace quizás estaba brillante lo que hace y era muy cuidado como hablaba y la verdad que me sorprendió en estas últimas horas que él cambie la estrategia y haya encontrado lo de la tentativa de homicidio que encontró que valor tiene esa carta que tienen los abogados guardadita acá para entender que esto está encuadrado en la tentativa de homicidio porque insisto él siempre resaltó que hasta es más dijo que quizás el tema de la muerte era para empezar de nuevo hay una frase que a mí me impactó yo sé que Fernando es una persona muy sensible en cuanto a los casos en cuanto a la manera de manejarse más allá de que obviamente tiene un conocimiento de los medios pero siempre es una persona medida y si tiene algún exabrupto sabe que eso puede llegar a tener algún tipo de réplica en los medios de comunicación y tiene algún tipo de intencionalidad pero dijo una frase que a mí me asombró dijo Silvina Luna de alguna manera con su fallecimiento ayudó a las otras víctimas que están implicadas en la denuncia policial lo dijo de esta manera tremendo lo dijo de esta manera lo dijo de esta manera fuerte fue una entrevista que le da a un canal colega lo que termina diciendo él seguramente es no solamente en lo mediático sino también es una de las primeras personas a las que se les va a hacer la autopsia de manera correspondiente excelente en realidad de manera correspondiente y esta tarea este informe de la autopsia se termina incorporando en la investigación que se lleva adelante que se entienda bien lo que estoy diciendo no estoy atacando al doctor lo que digo es que tanto padecimiento de alguna manera seguro va a ser que haya un precedente en las otras personas que llevan adelante la denuncia porque quizás esta frase puede ser hasta mal interpretada si Ana incluso te digo la autopsia la preliminar que se está conociendo y creo que va a acabar bastante en conocerse los resultados pero los médicos quedaron muy asombrados con los asesos que están teniendo granulamos por todo el cuerpo esa sustancia que tenía filina ese metaquilato que no era metaquilato que tampoco conocemos de su dolor dicen que estaba pero en todo el cuerpo en las rodillas detrás de las rodillas en las articulaciones hablaban de algo muy puntual detrás de las rodillas detrás de las rodillas es que el primer el primer fiebre de dolor de si una luna es en su viaje a España cuando ella está ese famoso chat se comunica telefónicamente con chat y le dice que haga ejercicio que sabe caminar no me puede sentar no se puede sentar hielito y burofano 600 iba a estar bien bueno ahí empieza esa tortura a manifestarlo ella que no se podía sentar espera volví a decir la frase que comentaste recién a partir del momento en donde ella se va a Europa creo que hace un viaje a Europa hace un viaje es más está en Ibiza con los amigos hielito porque le usó la palabra hielito y burofano 600 y va a estar bien ante un padecimiento que no paraba ante un padecimiento de un dolor absoluto lo cuenta ella lo cuenta cipolitakis estéfili cipolitakis y tantas otras mujeres que lamentablemente y hombres también ojo que se sometieron a este tipo mientras tanto pongan la imagen pongan la imagen a pleno porque yo sigo sin entender el cinismo de este sujeto pongan la imagen a pleno de la que logró ingresando a la casa el primer plano magnífico trabajo tuyo y del camarógrafo ahora la van a ver nuevamente presten atención a esto mire de la cara ahí cuando lo hablamos mire de la cara tenemos audio dale asesino si Dario buenas noches hola buenas noches como estas me podes hacer una respuesta por favor lo toquí sabía que estaban ahí sabía si 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 sabía que estaban ahí para que necesidad de salir hasta la puerta en vez de que su invitado salga solo es que es un poco lo que dice lo que dice no se está haciendo lo que es él todo el tiempo maneja este cinismo yo sorprendido no de esto si no hay una entrevista que le dio un canal con ella se sentó enfrente de Nelson Castro que Nelson Castro además de ser periodista es médico no la podes dibujar ahí como haces para charlar con un médico ¿cómo haces? no no hay manera no hay manera ¿por qué? más allá de lo que te puede gustar no periodísticamente no 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 mi trayectoria es súper respetado del otro lado tenés un médico tenés un par seguramente y aparte conociendo obviamente de lo que es una entrevista de lo que es un medio de comunicación entonces las preguntas que te van a hacer son desde el conocimiento no podés pasarle y decirle cualquier cosa mediante algún tipo de palabrita que vos podés llegar a utilizar dentro de tu trabajo y él va a entender todo lo que le diga va a entender pero así todo nunca jamás nunca se corrió de en realidad un problema de cada una de las personas del organismo de esas yo no tuve absolutamente nada que ver Ana te quiero porque sabe lo complejo que el problema es el otro ¿no? le voy a sumar un dato porque bueno en el caso de las famosas como que él no puede no reconocer que las operó pero el día de la marcha del silencio esa que se dice un miércoles en la puerta de la casa de lo toquí muchas chicas se acercaron y me dijeron no, yo no podía hablar no tengo quien me represente no tengo los medios tuve tan bajo en nada que me tuve que ocupar de mí antes de salir a hacer una denuncia quizás hoy Silvina es la voz de todas estas chicas que se acercaron que las operaron y que no pudieron hablar claro quizás para el que no sabe y tiene esta operación en su cuerpo quizás el que no sabe entiende que quizás la respuesta es Fernando Burlando vos pensás en tu casa sentado es un abogado inaccesible pero no es eso o sea vos podés tener la posibilidad el Estado te pone un defensor oficial o sea podés tener una defensa hasta gratis igual hay que tener en cuenta que el accionar de Fernando Burlando en la representación que está llevando adelante y la cuestión técnica que acaba de encontrar que fue la tentativa de domicilio algo encontró algo encontró ahí encontró el vericueto para entrar y poder pegarle a partir de ahí se puede enganchar la gente en cierto momento asienta una suerte de jurisprudencia judicial por así decirlo y de esa forma pueden iniciar la demanda además siempre te recomiendan que va a ser todo junto igual los abogados recomiendan bueno súmese atrás de una sola denuncia y va a ser todo junto hay un punto hay un punto importante yo no sé si es que él tiene alguna banca yo la verdad que lo desconozco y hasta descreo que sea de esta manera lo que pasa es que del otro lado tenés un sujeto pesado reconocido lo que lo bancan son muchas personas del ambiente del espectáculo por lo menos en un primer momento no sé si ahora le han soltado la mano pero en el ambiente del espectáculo él tenía muchísimos amigos que trataban digamos de no darle voz a determinadas personas que querían llevar adelante estas denuncias mediáticas no solamente la justicia sino también que se conozcan los medios de comunicación que ellas habían sido sometidas a una mala práctica teniendo en frente suyo a un Fernando Burlando yo creo que la investigación ya toma otro peso no es lo mismo Fernando Burlando con un sujeto con el peso que él tenía y con el conocimiento quizás con los contactos porque esto también es cuestión de contactos mediáticos que tener en frente tuyo un Fernando Burlando que tiene exactamente los mismos contactos que vos o seguramente contactos mucho más pesados y con el conocimiento absoluto de llevar adelante una causa que lo compromete lo pongo en jaque en lo penal y en lo civil también cuando hablábamos de mala práctica hablábamos también de la operación de autopsia y dentro de lo que da operación de autopsia yo hablé con gente que está ligada al Poder Judicial y me dicen que hace años que no se hacía una operación de autopsia de estas características ¿por qué? porque el pool de vísera por lo general es un promedio de un 10% de los órganos que se tomó para analizar en este caso fue casi el 50% ¿por qué? porque la eventualidad que da que a futuro haya demandas reclamos cuestionamientos ya está ante la justicia y ante los investigadores el pool de vísera para poder analizar y dilucidar qué tipo de mala práctica puntual por eso también burlando tomó la carta tomó el ancho de espada y lo puso a la mesa con la caratura de tentativa de domicilio ahora vamos a ir cortito a la actual novia de Lutoki que lo estaba chequeando con Agus en privado ya le empezaron a aparecer los granulones sí a las personas que tienen al lado que dicen que la llama les pone el mismo ya le empezaron a aparecer la foto tenía el dato lo acabo de chequear con Agus no lo había chequeado María José Farón sí Silvana de Raimonti se encuentra conectado con nosotros gracias por esta entrevista buen día primero Federico puede que la realidad por eso es obviamente una formalidad sabemos que lamentablemente absolutamente todas las personas que pasaron por estas operaciones están teniendo problemas de salud quería preguntarte primero si crees que va a ir preso ya la verdad que ojalá que Urbando le ponga toda la fuerza del mundo es que otra cosa otra cosa realmente el mundo se merece el mundo se merece el mundo más aparte del mundo se merece porque lo que estamos sufriendo todos los administradores de lo que hemos podido vivir a varios lados por razones primero porque trabajo y segundo porque no estoy teniendo a millones de millones que me están realizando a los pelos o sea a tal que nivel porque yo tengo autentores y tienen miedo que me hayan puesto de panza de pescar ¿cómo? se hablaba de eso se hablaba de eso ¿tanza de panza? se hablaba de eso claro tengo el panza de uno que tiene un comienzo y me digo ¿y cuál? se lo he dicho de todas las veces entonces me está haciendo que me hicieron una comodología hacer con contraste de cerebro o sea me bajaré de eso de cerebro no me lo queré pero me estaba haciendo de cerebro de cara de todo en contraste para ver que en todos los lados se me había atacado hoy como él me puso sentado también tiene miedo que me haya puesto como caído de eso que me haya puesto panza si te me puso tanza listo listo no, no, no puedo creerlo no, no, no puedo creerlo no, 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 no no, no, no no creo que nada no, 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 no no lo puede totalmente preocuparte no, no lo podemos creer no, cualquier cosa no lo podemos creerlo ¿Qué hiciste vos? Yo me hice una liposcultura que ha... diría absolutamente toda la liposcultura que ponen los sensores que desmarcan los abdominales que pasen las colas como retoques en general exacto, son todos casi todos los retoques las mamas tuve problemas ¿Se admitió él alguna vez? haber conocido algún caso de mala práctica y salvo que haya hecho mal No, no, yo tengo los datos pidiendo las ayudas diciéndole hasta lo último diciéndole que por favor nos juntemos en un bar para poder solucionar eso ¿Después de la operación que nunca te atendió? ¿Nunca lo volví a ver? No, no, a mí no operó las dos primeras veces como normal o sea, lo que está pago lo que se acordó ahí se arranca el problema después fueron tres operaciones más policiales pero el problema es que él no operaba yo aún estando con infección cuando a mí me explotaba digamos la nariz que la nariz mía me securaba por todos lados él me lo puso en mi cámara hay que operar acá el problema mío hoy el problema mío hoy es por ejemplo lo que es la nariz es tres veces que el señor me levantó la nariz entonces hoy ¿quién me la levantó otra vez? con infección, desviado, hiperforado el talito Silvana a ver primero si vos estás con los recursos necesarios o podés pagar un abogado para no sé sumarte a burlando por decirlo de una manera y por la misma vía legal y hacer tu reclamo ¿eso vos lo podés hacer? si son los primeros que voy a hacer diciendo las cosas de su hija mujer o intento todo más crónica que quiera lo primero que estoy haciendo lo primero es que no es todo es que te estoy calculando que para noviembre a mediados de noviembre yo tengo absolutamente todo y los papeles porque uno puede decir que tengo una infección sí pero la ley que pide papel claro entonces ¿qué voy a hacer una mujer crónica? ¿qué voy a hacer una mujer crónica? ¿qué voy a hacer todas las puertas? Irina ¿hay algo que hayas padecido? ¿cómo mi amor? ¿tenés algo en particular? ¿algo que hayas padecido? ¿o es tan solo la sospecha de que podés servir no mi amor yo tengo una infección me dejó una estructura en la nariz una estructura por ahí no duele la cola lo que voy a mí casualmente me bañé y cambió la tira y digo la otra tiene una sensación más colorada obviamente me agarró primero me agarró por las medicaciones obviamente por las infecciones la ropa es úlcera la úlcera la agarró el hígado el hígado la agarró el intestino el intestino no les quiere comprar más porque realmente está ahí le tengo que mandar un mensaje a la habilidad la verdad yo me quedé la... porque perdí la dignidad el hígado intestino y vos pensás que bueno vas a accionar... claro va todo de la mano vas a accionar contra el otro tipo por medio de algún abogado todo lo que tenga todas las valencias que tenga sí por los sienes claro que sí yo primero como a mí Silvana me van a pedir los papeles voy a hacer los prelitos Silvana te habla Jorge una pregunta mira hablamos de lo que es la salud en tu cuerpo ¿no es cierto? pero también hay algo mucho más importante que es la salud psicológica porque vos antes eras una persona y hoy sos otra a consecuencia de todo esto ¿cómo te sentís? con respecto a... yo soy psicólogo a ambos ambos los ambos nos sostienen un montón porque yo tengo que ser una mujer con un temperamento bastante elevado y yo digo yo digo por favor para ese toro o sea no se me ocurre más que ir y escupirle la cara Silvana te agradecemos de verdad en un momento tan tan difícil esta entrevista con nosotros con Cronio y disculpe que muchas veces no puedo estar a ustedes a un montón más pero bueno hacer así una munición de análisis el trabajo la casa no entendemos se grita un montón no te preocupes te entendemos te agradecemos gracias por la atención y te agradecemos por la entrevista y este contacto ojalá por favor ojalá ojalá porque lo mismo es que lo mismo es que lo mismo es que es que está aquí